Hola a todos, bienvenidos a una guía más en español sobre, bueno, sobre Dungeons. En este caso tenemos The Twinning, que es otra de las Dungeons de la Expert. Y bueno, voy a explicar un poquito por los pools que hay, las mecánicas de los bosses, etcétera. En principio en este pool no podéis coger sino uno solo, no va a permitir coger dos, o sea que para los tanques no os deprimáis, porque solamente puedes coger este grupo. A ver si en esta guía además no nos pasa algo raro como en todas las guías, que siempre acaba alguien liándola, por ahora por lo que veo hay gente bastante así competente, o sea que genial. Ahora nos va a tocar otro pool, que también es solamente un grupo, no se pueden coger dos. Y bueno este es el servo mecánica, el Minotaur, hace unas cosas ahí raras que lo puedes interrumpir, pero vamos a hacer lo típico que hacen todos los que son así tipo cíclope, que te pueden empujar con el hacha, y hacen como unos giros, en fin, ahora os diré cuál es. Se puede tanto interrumpir como stunear. De hecho lo vamos a tener señalado, a ver si sobrevive, para hacer el ataque, ese ataque se puede interrumpir como han hecho muy bien, o se puede stunear. No me esperaba que lo interrumpieran. Muy buena, aquí sí que podemos coger dos grupos, podemos coger a estos dos de aquí, y luego otro grupo más. El cabezón este, lo podéis stunear cuando hacen unas áreas que son bastante largas y molestas, pero que tampoco es del todo necesario. Esas áreas que acaban de poner, son bastante largas, entonces si queréis podéis a stunearla, no se pueden interrumpir, eso sí, solo stundo. Y vamos a hablar del boss, en el boss vais a ver que hay unas especies de animales metidos en unas celdas, entonces hay que evitar estar cerca de las celdas, todos los ataques del boss pueden abrir las celdas, y si abrís estas celdas van a aparecer adds, y son un adds que, bueno, lo pueden poner más problemático, pueden hacer que además tarde más, en fin. Entonces, nos va a poner un ataque, que va a señalar a los cuatro, y va a hacerlo como en orden, tipo Ravana. Y para ese ataque, pues bueno, lo más ideal es que hayan dos personas delante y dos personas detrás. Veis como está haciendo ahí el Dancer. Bueno, también se pueden ir los tres ahí delante, no pasa nada. Pero lo importante es, veis que hace como un ataque en línea, que esa línea no se cruce con las celdas, porque si no, vais a romper la celda y vamos a tener un problema. Luego hace un par de ataques de área. Y esto es más de lo mismo, posicionarnos de tal manera que el ataque de área no esté donde las celdas. Luego este es el típico ataque de todos juntos. Podemos quedarnos aquí. No pasa nada, va a poner un área, pero no hace mucho daño. Nos podemos quedar aquí. Bueno, el chico se ha ido. Es que si no, ahora lo que va a pasar es que veis, hay otro área ahí. Y no es eso tan agradable. Y bueno, ahora básicamente va a repetir otra vez lo mismo. Va a poner las cuatro espadas. Y es evitar que esa línea choque con alguna de las casillas. Es un boss además que es un poquillo más complicado lo que parece, porque he visto mucha gente wipeando, pues por eso, porque no saben lo de esas jaulas. Van abriéndolas y luego siempre hay un problema. No es que los bichos hagan mucho daño, pero cuesta un poquillo matarlos. Aquí sí que podemos hacer el doble pull clásico de toda la vida. Podemos coger dos grupos. No, no, no. Además en esta guía, pues mira, nos está saliendo una dungeon de calidad, porque la gente random que vino es bastante buena. Y es raro que eso me pase, normalmente no tengo tanta suerte. Aquí pues eso es un segundo pool, y en este además pues es el más difícil de la dungeon, porque el resto de pools, pues mira, no tienen gran cosa. Este es el que más probabilidades tiene de mataros, así que es el que más habrá que mitigar si queréis, guardaros cooldown para hacer más daño, lo que sea. ¡Gracias! Luego este boss es muy básico, y bueno lo que va a hacer es poner áreas, y hacer ataques así a gran escala, pero... Nada, siempre va a haber cuatro puntos en el medio, va a haber también unos puntos como en los bordes, pero en el medio siempre van a haber cuatro zonas que son seguras. Entonces tenedlo en cuenta, porque para cualquier ataque que haga siempre va a haber zonas seguras. Luego va a poner como unas bolitas, estas bolitas de aquí, tenéis que alejaros de ellas, porque si os quedáis cerca os hacen daño. Explotan, ahí, y ya podemos volver al medio. Bueno, ahora seguramente en el medio vais a ver, es cuando hace laser blade siempre hay cuatro puntos, donde estáis seguros y no va a pasar nada. ¡Gracias! El boss final sí que tiene aquí un poquito más de jaleo que otros bosses, así que luego lo explicaré con más calma. Ahora nos van a venir dos pulls antes del segundo boss, del último, perdón. Nos van a venir dos pulls que bueno, son doble y no tienen gran dificultad tampoco. Se pueden curar bien, se puede hacer daño bien, sin problema. Incluso si vienes con equipo bajito, se pueden hacer. ¡Oh! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.